La tarde de este jueves, en la población Santiago Vera-Cartes, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, junto a la Oficina de Seguridad Ciudadana, entregaron indumentaria deportiva a niños y niñas del sector. Según comentó el alcalde de Coyhaique, la iniciativa contempla también la contratación de un entrenador. Comenzamos a trabajar en las poblaciones nuevamente, nos piden mejores equipamientos, mejor infraestructura, compromiso que hemos asumido, y sabemos que en conjunto con el Consejo Municipal, estemos cumpliendo ese compromiso acá en este lugar que es muy necesario. Se sienten de alguna forma un poco desatendidos, tendremos que estar más presentes, con más obras, con más acompañamiento a los niños, y ese es el compromiso que estamos asumiendo el día de hoy, pero contentos por estar entregando un equipamiento que ellos no tenían y que lo agradecen mucho, y además, sobre todo, tener un entrenador que los va a poder, de alguna forma, ir moldeando, ir formando para que sean mejores en lo que les gusta, el fútbol. María Angélica Campos, presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Santiago Vera Cártes, se mostró muy contenta, sobre todo por los niños del Club Deportivo Huracán. Muy contenta, muy contenta por los niños, muy contenta por el Club Deportivo Huracán. En nombre de todos, se agradece el gesto y el compromiso del alcalde para poder nosotros tener una cancha más decente. Al mismo tiempo, aseguró la dirigente vecinal respecto a la llegada de un entrenador para el Club Deportivo, que son los niños los más felices. Bueno, los niños son los más felices, local recibieron la noticia y en este momento se encuentran muy contentos, porque son ellos los que día a día vienen a golpear las puertas y dicen, tía, ¿cuándo vamos a entrenar? ¿cuándo vamos a jugar? Así que ellos son los más felices en este momento y agradecido igual por todo el apoyo de parte de la alcaldía. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Estrategias Barriales de Seguridad de la Oficina Municipal, a través del cual se fortalece el trabajo con las juntas de vecinos para la prevención de la delincuencia.